Forné Bontos, una voz grita, razones para la esperanza, Pérez Vísteros José Luis Martín Descalzo. ¿A qué derrota llegas muchacho? Me ha angustiado tu carta de hoy muchacho. Te muestras tan seguro de ti mismo, te sientes tan gozoso de haber madurado. Te juro que he temblado al percibir esa punta de desprecio con la que hablas de tus años juveniles, de tus sueños, de aquellos ideales que dices eran, sí, hermosos, pero irrealizables. Ahora me explicas, te has adaptado a la realidad y con ello has triunfado. Tienes un nombre, una buena casa, un cierto capital, una familia. Exhibes todo eso como si fueran joyas en el escote de una dama. Solo, en medio de tanto orgullo, se te escapa un diminuto relámpago de nostalgia al reconocer que aquellos absurdos sueños eran cuando menos hermosos. Tu carta ha evocado en mí un viejo texto del Dr. Swinzer que desde hace 20 años me persigue. Me gustaría que te lo aprendieras de memoria porque puede ser tu última tabla de salvación. Lo que comúnmente nos hemos acostumbrado a ver como madurez en el hombre es en realidad una resignada sensatez. Uno se va adaptando al modelo impuesto por los demás al ir renunciando poco a poco a las ideas y convicciones que le fueron más caras en la juventud. Uno creía en el bien y ahora no cree. Uno luchaba por la justicia y ha cesado de luchar por ella. Uno confiaba en el poder de la bondad y del espíritu pacífico. Pero ya no confía. Era capaz de entusiasmos, ya no lo es. Para poder navegar mejor entre los peligros y las tormentas de la vida se ha visto obligado a aligerar su embarcación y ha arrojado por la borda una cantidad de bienes que no le parecían indispensables pero que eran justamente sus provisiones y su reserva de agua. Ahora navega sin duda con mayor agilidad y menos peso pero se muere de hambre y de sed. Leí estas palabras cuando yo era poco más que un muchacho y no me han abandonado nunca porque he visto en ellas el retrato exactísimo de cientos de vidas. ¿Es cierto entonces que crecer es tan terrible? ¿Vivir es simplemente ir abandonando? Eso que llamamos madurez es casi siempre puro envejecimiento, simple resignación, ingreso en los cuarteles de la mediocridad. Me gustaría amigo que antes de exhibir tanto orgullo te atrevieras a repasar esa lista de seis batallas y te preguntaras a ti mismo a qué derrota llegas seguro de que de ahí deducirás lo que te queda de humano. La primera batalla se da en el campo del amor a la verdad. Suele ser la primera que se pierde. Uno ha asegurado en sus años de estudiante que vivirá con la verdad por delante. Pero pronto descubre uno que en esta tierra es más útil y rentable la mentira que la verdad. Que con esta no se va a ninguna parte y que aunque diga el refrán que la mentira tiene las piernas muy cortas los mentirosos saben avanzar muy bien en coche. Abres los ojos y ves como a tu lado progresan los babosos los lamederos y un día tú también muchacho sonríes tiras de la levita abres puertas sirves de alfombra tiras por la borda la incómoda verdad. Ese día muchacho sufres la primera derrota das el primer paso que te aleja de tu propia alma. La segunda batalla tiene lugar en los terrenos de la confianza. Uno entra en la vida creyendo que los hombres son buenos. ¿Quién podría engañarnos? Si de nadie somos enemigos ¿Cómo lo sería alguien nuestro? Y ahí ya está esperándonos el primer batacazo. Es una zancadilla estúpida o incluso una traición que nos desencuaderna el alma precisamente porque no logramos entenderla. Y nuestra alma herida bascula de punta a punta. El hombre es malo pensamos rodeamos de hilo espinado nuestro castillo interior ponemos puente levadizo para llegar a nuestra alma a nuestro corazón ya no se podrá entrar si no es con pasaporte. El arma forrada de cuchillos es la segunda derrota. La tercera es más grave porque ocurre porque ocurre en el mundo de los ideales uno ya no está seguro de las personas pero cree aún en las grandes causas de su juventud en el trabajo en la fe en la familia en tales o cuáles ideales políticos. Se enrola bajo esas banderas. Aunque los hombres fallen estas no fallarán pero pronto se ve que no triunfan las banderas mejores que la demagogía es más útil que la verdad y que con no poca frecuencia bajo una gran bandera hay un cretino más grande. se descubre que el mundo no mide la calidad de las banderas sino su éxito y quien no prefiere una mala causa triunfante a una buena derrota. Ese día otro trozo del alma se desgaja y se pudre. La cuarta batalla es la más romántica. Creemos en la justicia y la santa indignación se nos sube a los labios. Gritamos Gritar es fácil llena nuestra boca de la impresión de que estamos luchando. Luego descubrimos que el mundo nunca cambia con gritos y que si alguien quiere estar con los despellejados ha de perder su piel. Y un día descubrimos que no se pueden conseguir la justicia completa y empezamos a pactar con pequeñas injusticias con grandes componentes. Ese día caemos derrotados en la cuarta pelea. Todavía creemos en la paz. pensamos que es malo es recuperable que el amor y las razones serán suficientes pero pronto se nos eriza el alma comenzamos a desconfiar de la blandura decidimos que puede dialogarse con esos sí pero no con aquellos. no pasará mucho tiempo sin que decidamos imponer nuestra paz violenta nuestra santísima coacción es la quinta derrota. ¿Queda aún algo de nuestra juventud? Queda aún algunas ráfagas de entusiasmo leves esperanzas que rebrotan leyendo un libro o viendo una película pero un día las llamamos ilusiones un día nos explicamos a nosotros mismos que no hay nada que hacer que el mundo es así que el hombre es triste perdida esta sexta batalla del entusiasmo al hombre ya solo le quedan dos caminos engañarse a sí mismo creyendo que ha triunfado taponando con placer y dinero los huecos del alma en los que habitó la esperanza o conserva algo de corazón y descubrir que nuestro barco marcha a la deriva y que estamos hambrientos y vacíos sin peso de ilusiones sin alma me gustaría que al menos te quedara esta angustia amigo que hoy me escribes y que tuvieras aún el valor suficiente para preguntarte a qué derrota has llegado muchacho si te agradó nuestros videos suscríbete a nuestro canal da la campanita de notificaciones regálanos un me gusta comparte con tus amigos síguenos en nuestras redes si está a tu alcance ayúdanos a ayudar a través de paypal por el correo una voz grita arroba gmail punto com y si estás interesado en este material escríbenos a nuestro correo y te lo haremos llegar Dios y su madre la Virgen María te bendiga la Virgen María la Virgen María la Virgen María la Virgen María